¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están hermanazos? El día de hoy les traigo un poquito más de FNAF, como les digo tengo la idea de jugar cosas de FNAF hasta el día que salga la peli, déjenme les cuento, estaba jugando el 4, me quedé anoche 4 justo, pero soy imbécil. Pero soy imbécil y lo reinicié, entonces como pueden ver otra vez voy a la noche 3, otra vez voy a la noche 3 y... ¿Todo bien aquí? Sí. Voy a la noche 3 y otra vez la estoy pasando. ¡Uy! Loco, este juego me pone muy nervioso. ¡Oh! Está aquí, creo que está aquí. Creo que está aquí. Sí, ya se fue. Se me mete Foxy, no sé si a ustedes les pasa bien. Todo bien. A ustedes les pasa también luego con Foxy que se tarda mucho en ir el hijo de su madre. Está aquí. Y yo por lo menos siento que se me... Bueno, no siento. Literalmente vi el fucking screamer del Freddy en la cara. Pierdes tiempo ahí y el Freddy se te junta atrás. ¿Todo bien esta chica? Estamos manejando bien, creo. Creo que está de nuevo aquí. Creo que está de nuevo aquí. El fucking Bonnie no me deja en paz, ¿eh? Bien. Son las dos, venga. Todo bien acá. ¡Uf! Es que en este juego te apoyas mucho del audio y de hecho tengo el volumen arriba. Entonces no sé si ustedes me escuchen bien o escuchen más el juego, que es lo que siempre pasa. Es que ahorita sí quiero escuchar al full. Todo bien acá. Creo que otra vez está Bonnie, creo. Escuchemos. No. Lo alcanzamos a ahuyentar. ¿Está chica? Uf. ¡Uf! ¡Uf! Dios, lo estamos haciendo bien, ¿eh? Pero tres de la madrana. Tres de la mañana, loco. 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 A ver, ¿cierro? Escuchemos, escuchemos, escuchemos. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Uf! ¡Hijo de su...! ¡Nomá! ¡What the fuck! El cupcake, güey. Creo que nunca me había salido ese screamer. Sí sabía que existía, pero nunca me había salido, güey. En gameplay propio. O sea, debí haber checado antes de Bonnie a chica. ¡Ay, loco! Ya saben, mis reglas son tres intentos. Para que no quede un video muy largo. Esperemos sacarlo en los tres intentos. Lo malo es que aquí en el celular, no saben lo mucho que me suban las manos con los juegos de terror, güey. Es horrible jugar en el celular, juegos de terror. Bueno, en general, juegos en el celular no me gustan. Ya está todo resbaloso en la pantalla de mi celular, sinceramente. ¡Uy! Entonces, sí. ¡Uh! No está mal. ¡Uh! No está mal, ¿cómo se dice? Si me matan en este intento. Espero que no, yo creo que en este ya lo logramos. Venga. Buena actitud. Buena actitud. En este ya lo logramos. Pero si me llegan a matar, hago un break para secar la pantalla. Creo que está aquí. ¡Ay! Esos sonidos no los reconocía. ¿Scrimer? No. No. Bonnie. ¿No? ¡Uf! Lo alcancé a pescar. Ahora, chica, va a estar fregando entonces más. No. Está en la cocina, güey. ¡Oh! ¡Scrutcauton! ¡Eh! ¿Estará Bonnie? ¿Por qué escuché? ¡No! ¡Odio a Foxy! ¿Ya te fuiste? ¡No! ¡Vete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Bonnie! Está ahí. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Uf! ¡Cómo te odio, Bonnie! ¡Cómo te odio! ¡Ahí está! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Vete! 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 ¡Hijo de su madre! Es que pierdo mucho tiempo con este güey. Me van a matar, güey. Me van a matar, güey. Me van a venir tremendo Screamer ahorita, güey. Del Freddy, yo creo. Se me está juntando atrás el Freddy, güey. ¿Listos? ¿Listos? Me voy a voltear, me voy a pasar, güey. ¿No? ¡Uf! Estoy en lo largo de primer... ¡Hijo de tu madre! ¡Otra vez tú! ¿Te vas ya? ¿Por favor? ¡Loco! Lo odio mucho, güey. Es mi animatrónico favorito probablemente de los clásicos, pero... En este juego no sabes cómo lo odio, güey. Y ya, algo me va a atacar ahorita. ¿Esta chica, entonces? ¿Esta chica, entonces? Creo que está allá. Creo que está ahí, güey. Creo que está ahí, güey. ¿Escuchamos? ¡Hija de tu madre, güey! ¡Ay! Llegaron las cuatro, güey. ¿Cómo le hice la primera vez que pasé a la tres? O sea, no sé cómo le hice para pasarla. No fue el primer intento. Pero fue como al segundo o tercero, güey. Y en la cuarta noche llevaba atascado. Miren, déjenles... Les explico. Si ven que estoy haciendo esto es porque estoy limpiando esto. Espero no reiniciar el juego de nuevo sin querer. Venga, venga, venga. Tercer intento, noche tres. FNAF 4. De hecho, para que vean de lo malo que soy, que soy de esos clásicos del fandom que son muy buenos para prenderse el lore, pero no tanto para los juegos. Yo, este, hijo de tu madre. Yo, este, en casi todos los juegos, me puede pasar la noche cinco. En el uno sí me pasé todas. En el dos no me pasé las custom. Este. En el dos no me pasé las custom. En el uno sí. Y más importante, siento yo. En el tres sí me lo pasé todo. Está ahí. En el tres sí me lo pasé todo también. ¿No se ha ido? Ya se fue. Puta madre, coño. Dios mío, loco. Dios mío, loco. El único que no me ha matado. Es... Ah, no. Pues solo me ha matado el cupcake y chica ahorita. ¿No? Venga, venga, venga. Traemos más ritmo. Venga, 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 venga. Estás ahí, ¿verdad? No. Dios. ¿No está? Hijo de tu madre. De una vez, para que no me salga el mini screamercito que traes. Múvete, 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 múvete. Ah, este peluche, este peluche. Ya un güey está aquí, ¿eh? No sé de qué lado. Ahorita checamos. Seguro chica, ¿no? Sí, está chica. Cerramos, esperamos. Venga, 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 venga. Se fue, chica. Dios. Hijo de tu madre. También Bonnie estaba. Es que. Dios. Bueno, me vieron gritar como loco. Voy a seguir también con el Pistilla Simulator. Este sí me lo quiero pasar en stream. Esto nada más es como, ya saben, videos de relleno, güey. Espero poderme pasar la noche 3. Fuera de stream. Para volverles a grabar en lo que me quedé realmente, que era la noche 4, güey. O sea, nunca, 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 de todas las veces que he empezado este juego, llegué a la noche 5. O creo que una vez sí llegué, pero pues obviamente tampoco pasaba. Entonces, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por ver y ver cómo me espanto. Así que nos vemos en la siguiente. Más gameplays de FNAF. Tengo una idea ahí muy interesante en Space Comets. Déjenme bajar el volumen de esto, ¿no? Para que me escuche más yo. Me imagino que sí me escuche más yo. En Space Comets tengo una idea muy buena en la que voy a jugar fangames. Pero me quiero especializar en buscar los fangames de FNAF más bizarros. Ese fue el ladrillo de Bobby. Más bizarros que pueda encontrar y jugarlos todos, o por lo menos todos los que sean gratis. Bueno, ya vieron que mi perro se volvió loco. Nos vemos en ratillo. Muchísimas gracias por ver. Bye.